Vamos a dar plaza a Isaac López y a Manuel Enric. Hola, hola, sí, se me oye. Muy bien, buenos días. Bueno, como me ha dicho Óscar, soy Isaac López, director de Calima, me acompaña Manuel Enric, director de Relaciones con Inversionistas de Ahora Set Management. Gracias a la organización por darnos la oportunidad de participar en el evento. Calima Set Management, somos una gestora de fondos que invertimos en carteras de activos residenciales dispersos a nivel nacional. Dentro de nuestro accionariado, estamos participados por el primer servicer independiente, boutique, a nivel nacional. El equipo directivo que formamos en la organización, tenemos experiencia de 15 años en el sector inmobiliario, ocupando posiciones en compañías promotoras, consultoras y servicers. Todo ello lo que nos permite es poder ofrecer a los inversores una gestión integral de las oportunidades de inversión, desde la originación de la cartera hasta la desinversión de la misma. Me acompaña Manuel Enric, que va a dar una visión del stock de activos que tenemos en España a nivel bancario, que son nuestros principales proveedores de producto, y de la situación macroeconómica a nivel nacional. Pues Manolo, te doy paso. Bueno, como os decía, mientras vamos poniéndonos con la tecnología al día, yo soy Manolo Enric, soy el director de Relaciones con Inversores en Ahora Asset Management, y somos el servicer principal y socio de Calima, que es de lo que realmente venimos a hablar. Ya os ha dado Isaac la visión de Calima, que es lo que hace, que luego os explicará más el concepto de producto, y yo os vengo a hablar un poquito más de la macroeconomía española, cómo nos afecta, y del producto que nosotros hacemos. Es simpático, en mi opinión, que estemos hablando después de Dark Global, porque veréis que nosotros somos Dark Bider en términos de la guerra a las galaxias. Por lo tanto, primero una visión macroeconómica. Aquí la idea que quiero que os llevéis es que España está en una situación macroeconómica buena. Como podéis ver, en términos de PIB, y dependiendo de los números, lo que quiero que veáis son los asteriscos. Los asteriscos que vais viendo en esta slide son el número de veces que se ha ido rectificando al alza el Producto Español Interior Bruto. Por lo tanto, estamos en un momento en donde hay seguridad de crecimiento, que esto también, como veréis luego, tiene importancia en el empleo. En términos de inflación, España fue liderando el crecimiento de la inflación, pero también ha ido liderando la caída. Y lo que estamos viendo es que está una inflación controlada. Es verdad que en el último trimestre del año la inflación repuntó un poco, pero lo que es más importante es que la inflación subyacente está por debajo de la inflación real. Esto es muy importante a nivel de políticas monetarias. Y los tipos de interés, desde ya hace muchos meses, se están manteniendo en el 4,5%. En términos de empleo, habréis oído que se dice que España está liderando el desempleo en Europa. Y es verdad. Pero, sin embargo, España está viviendo uno de los momentos en donde el desempleo es el menor que históricamente hemos tenido desde el principio de la democracia, con niveles del 11%. Y esto tiene importancia porque la combinación de que el Producto Interior Bruto no baje del 1% hace que el empleo se mantenga. Por lo tanto, tenemos una situación que es confortable en términos de crecimiento, en términos de tipos de interés, en términos de desempleo, y esto asegura una generación de demanda dentro del mundo inmobiliario. Comentaba Alejandro Radana al principio de la primera ponencia, decía que cuando tienes un entorno macroeconómico en donde cambian los tipos de interés de lanza y la inflación también, se tiene que producir un ajuste en precios. Y en España realmente no se ha acabado de producir ese ajuste. Y yo, después de muchos meses de pensar, ¿y por qué no se ha producido? Mi conclusión es que no se ha producido porque en España se han hecho las cosas muy bien desde la crisis financiera global. Pasamos de más de 60 instituciones financieras a menos de 10, se creó un banco malo que absorbió todos los activos tóxicos inmobiliarios del sistema y los deberes fueron muy bien aprendidos y, por lo tanto, los bancos no han estado dejando dinero alocadamente, como hicieron en la primera mitad, en los primeros 10 años del siglo XXI. Y por eso nuestros precios han tenido que ajustar menos. En cualquier caso, el entorno macroeconómico ahora nos está diciendo que vamos a tener una estabilidad en tipos, si acaso yendo a la baja, y que la inflación está más o menos bajo control. Por lo tanto, el ajuste ya no sería tan necesario como se estaba diciendo que podía ser. En términos de los activos, nuestro stock de activos, ¿de qué nos nutrimos? Bueno, nosotros, como os decía, nos nutrimos de los activos que se llaman tóxicos. Entonces, nos vamos a fijar primero en el mundo de los NPLs, los Non-Performing Loans, en terminología anglosajona. Aquí tenéis, no lo podéis leer, pero básicamente os digo, el primer gráfico de vuestra izquierda sería Francia, que tiene un nivel de activos tóxicos o créditos morosos que está cerca de los 120 millones, y el segundo sería España con 77 millones. Esto que parecen cifras, no parecen, son cifras enormes, no se están ejecutando porque los ratios de morosidad son extraordinariamente bajos. Por ejemplo, en España estamos en el entorno de un 3,5% cuando hemos estado por encima del 15% al tiempo de la crisis financiera global. Por lo tanto, hay mucho activo potencial que no se vende tanto porque no tienen prisas las instituciones financieras por vender. Dentro de los NPLs en España, de los 77 billones que hay, el 60% son créditos a particulares, y de ese 60%, el 50, más o menos 22 billones, se refieren a hipotecas de particulares. Y ahí está el activo donde nosotros nos dirigimos, sea un NPL o con el tiempo que se convierta en un reo, que es lo que vamos comprando para Calima. Y el 30% restante son corporaciones, créditos a empresas, de los cuales, como podéis ver, un 27% se refiere a créditos a corporaciones que están en el mundo inmobiliario. España ha hecho un decrecimiento de los activos, del stock de activo tóxico, brutal. Al principio de la crisis financiera, en 2010, teníamos 311 billones y hemos bajado a 77 billones, pues más de 234 billones de reducción en todo este periodo, que es una barbaridad. Lo que sí podéis ver, y lo decía también Alejandro en su presentación esta mañana, que los volúmenes de desinversión en el año 23 fueron muy bajos, comparados con el resto de años, precisamente por la incertidumbre que estaba provocando, la incertidumbre de tipos de interés e inflación. ¿Dónde íbamos a capear? Por eso, en principio, cabe prever que 2024 debería ser un buen año en volúmenes de transacciones. Y aquí quiero, en este slide simplemente quiero que os fijéis una cosa, que es la transformación que tienen los activos financieros dentro del sistema bancario. Fijaros en la cifra de Sareb, en la cifra de Sareb, que es la del medio. La cifra de Sareb, lo que podéis ver, que activos adjudicados, es decir, activos que ya son propiedades de Sareb, representan en este momento el 60% del total. Bien, en el origen de Sareb, en el año 2012, esos 23.000 millones de activos totales eran 51.000 y los activos que representaban créditos eran 40.000, el 80%. Entonces, lo que ha ocurrido en Sareb es que, por un lado, por la venta de créditos y, por otro lado, por la transformación del crédito que se ejecuta y que se convierte en un reo, se transforma el balance desde NPLs a reos. Y ahí es donde está nuestra fuente de nutrición, en el NPL y en el reo. Con lo cual, si no compramos el NPL a tiempo, estaremos a tiempo de comprar un reo, pero siempre estaremos nutridos. Y esto ocurre también en los bancos. Por lo tanto, el reo, el activo adjudicado, no es más que un hijo del NPL. Y, como podéis ver, los volúmenes son sustanciales. Y, luego, simplemente, lo ha dicho ya Isaac, pero que sepáis que nosotros somos un servicer especializado, somos boutique en razón de tamaño y en razón de producto, que nos dedicamos a los NPLs y a los reos que son residenciales granulares y que tienen complejidades en sí mismos, que hacemos una gestión totalmente integral desde la originación hasta la venta y, en el intermedio, quien soluciona el problema son mediadores sociales. Por lo tanto, estamos muy diferenciados dentro del mundo que sirve este tipo de activos. Y lo hacemos, y este es el servicio que proveemos a Calima, que os vuelva a explicar Isaac. Gracias, hermano. Bueno, pues, efectivamente, con la visión que nos ha dado Manolo de la situación que tenemos macroeconómica y del stock que tenemos de los bancos, que son nuestros proveedores de producto, lo que hacemos en Calima es la prospección... Voy para atrás. Fenomenal, vale. Lo que hacemos es la prospección de la oportunidad, es decir, identificamos el perímetro del stock que tienen los bancos en esas situaciones puntuales que nosotros buscamos para poder hacer un análisis, un análisis de los activos que más nos interesan por liquidez de los mismos. Para ello nos apoyamos en el departamento de advisory de Orset Management para poder hacer todo lo que es la parte de valoraciones automáticas, valoraciones presenciales a través de nuestros equipos comerciales, red de APIs y demás, ¿vale? Una vez seleccionados los activos que nos interesan, lo que hacemos es negociar las condiciones de venta o de compra con las entidades financieras. ¿Para qué? Para conformar lo que es la cartera de inversión. Una vez negociadas las condiciones y formada la cartera, creamos el plan de negocio, que es cuando salimos a captar el capital de los inversores. Una vez captado el capital de los inversores, compramos los activos y comenzamos la gestión, ¿vale? Como decía Manuel, tenemos equipos de calle de mediación social para hacer toda la parte de lo que es la recuperación de los inmuebles, hacer el saneamiento de los mismos, incurrimos en un CAPEX, pero en un CAPEX muy, muy, muy pequeño. Es decir, nosotros no reformamos, no hacemos grandes reformas en las viviendas para tratar de sacar el máximo precio por ellas. No, lo que queremos es ponerlas lo mejor posible para que se puedan comercializar, para salir en la franja banja del mercado para poder venderlas cuanto antes. Nosotros lo que queremos es darle velocidad al dinero, ¿vale? Una vez que tenemos las viviendas adecuadas, las comercializamos y las vendemos, ¿vale? A partir de ahí, nuestras operaciones, desde la compra de los activos hasta la desinversión de los mismos, tenemos un plazo de 24 meses. Eso sí, a partir del mes 12, que ya hemos empezado a tener ventas, abrimos ventana de liquidez y ya empezamos a devolverle dinero a nuestros inversores para que empiecen a recuperarlo y empiecen a poder o volver a reinvertirlo, ¿vale? O con nosotros o como ellos quieran, pero que empiecen a recuperar su capital. Eso lo que nos hace es maximizarnos la tir de las carteras, ¿vale? ¿Por qué invertir con Calima? Bueno, primero porque somos expertos en activos residenciales con problemas, con problemas principalmente jurídicos, procesorios, por el expertise que tenemos y por la estructura y el equipo que tenemos para poder desarrollarlo, ¿no? Segundo, porque nuestro éxito se basa en la rentabilidad del proyecto. Nosotros, nuestro surces fee, va condicionado a la rentabilidad final que sacamos de la operación, ¿vale? Tercero, ponemos al alcance del inversor particular, le damos la posibilidad de invertir en operaciones como las que están invirtiendo los fondos de inversión institucionales europeos y americanos, ¿vale? Con una inversión a la medida de dicho inversor, ¿vale? Tercero, coinvertimos en todas las operaciones. Nosotros siempre participamos y participamos en el riesgo del proyecto con nuestros inversores, ¿vale? Y, por último, que ya lo hemos comentado, que gestionamos toda la operación. El inversor básicamente lo que hace es depositarle el dinero y nosotros nos encargamos de todo en absoluto, ¿vale? Y, bueno, creo que hemos sido rápido para dejaros tiempo para que nos podáis hacer preguntas. Así que, gracias por atendernos y lo que nos queréis preguntar. Muy bien, muchas gracias, Zach. Nada, Oscar. Sí, una pregunta. Es a partir de 50.000 euros. Ese es el ticket mínimo de inversión. Bueno, la rentabilidad media que estamos dando en nuestras carteras está por encima del 20%. No lo dije, lo ponía en las light, gracias por apuntármelo. ¿Cuál es el tiempo, más o menos, medio? El plazo de inversión de nuestras carteras, como os he comentado, es de 24 meses desde la compra de los activos. Los activos, bueno, no se compran todos en un mismo día por temas de DTR en algunas provincias, porque, como os he comentado, nuestras carteras son dispersas. Los inmuebles están distribuidos por todo el territorio nacional. Además, lo que buscamos precisamente es la dispersión de los mismos para reducir el riesgo de recuperación de las viviendas. Es decir, no invertimos en promociones enteras, en una misma ubicación, sino que cogemos piso a piso para un poco huir de los riesgos sociopolíticos y geopolíticos, perdona, y demás. Una pregunta. ¿Solo vais a funcionar con cartera residencial o estáis mirando otro tipo de activo a lo mejor que pueda ser interesante? Bueno, en principio, en las carteras de Calima, que son carteras hechas con una selección más especial y donde se está buscando un producto lo más líquido y rentable posible, vamos a productos residenciales. En las carteras que gestionamos desde ahora Asset Management, que son porfolios de más de 20 millones, ahí sí que entra todo tipo de asset class. Entra desde residencial, comercial, industrial. Pero en Calima, hoy por hoy, lo que estamos es en residencial. O sea, Calima está más enfocado a lo que es el inversor medio, no a lo grande. Calima está enfocado, bueno, podemos participar con tickets desde 50.000 euros, por lo que sí, estamos enfocados al inversor particular o pequeño family office. Pequeño, pequeño. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Pequeño, la 10. Pues tenemos, y del año pasado hicimos cinco carteras, dos arrastrábamos del año 2022 y ahora estamos en prospección para sacar la próxima que será en el mes de junio. El ticket de la cartera estará en el torno del millón de euros, más o menos, millón, millón y medio de euros y bueno, los tickets de inversión lo que hemos comentado. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.